hola sabías que existe una lavadora que no daña la ropa una lavadora que consume poca agua y que también es automática todo el proceso y además es muy duradera pues esa lavadora existe y vaya también hay un stock grande de repuestos bueno empezamos con esta famosa lavadora después de esta pequeña mini introducción mira ahora vamos cuál era el fallo qué es lo que estaba mal qué es lo que hicimos y qué es lo que se cambió y el por qué la verdad es que más rápido que indicarte que que cambie lo más importante es saber por qué y qué efecto tenía porque cambiar piezas es fácil pero evaluar la causa es lo importante si no se sabe la causa entonces los efectos pueden ser muchos no cierto en este caso la causa es qué la fuerza de lavado era muy baja sí y en 100 centrifugado perdón en centrifugado si en vaciado y en centrifugado la fuerza no existía o sea se quedaba como roncando entonces las novedades se podrían se podría decir que va por muchos lados no es cierto bueno en este momento ya tiene fuerza porque hicimos algunos cambios pero te voy a explicar qué es lo que se hizo y por qué está la obra se conoce como semi automática aunque más tiene de automática que de semi porque prácticamente es una labor automática la general eléctrico el modelo es lo que puedes ver el modelo es el t de 114 catorce cero pv entonces vamos que estaba mal como te decía la labor como que giraba el agitador pero en mala gana no sin fuerza y en este jugado todo quedaba roncando entonces si tú lo analizas desde el punto de vista del año hay prácticamente cuatro o cinco fallos que tú puedes evaluar el uno podría ser la banda el otro podría ser la transmisión defectuosa la otra causa podría ser el actuador no eso que suena plak plak a lo que la vaya lo que se entifuga es el actuador ya lo vamos a ver muy atento con el vídeo porque lo vamos a ver que es el actuador que es la banda y todo eso vamos a ver no así que no te preocupes de eso entonces como te decía pues de la banda puede ser el actuador puede ser la la transmisión e incluso podría ser el capacitor e incluso podría ser algún problema un fallo de control de encoder o de control de fuerzas y de los triax que estén en semi corto o algo de eso no cierto pero ahora como evaluamos esto y como nos damos en cuenta pues para darte a entender qué es lo que se hizo mira bueno en este momento ya está aparentemente ya está bien ya está con la fuerza adecuada ya listo entonces en este momento vamos a proceder a botar el agua y para explicarte qué es lo que pudo estar mal y qué es lo que sí se cambió y por qué se cambió y por qué se cambió y por qué se cambió sí y por qué repuesto debe ser de esa manera y no de la otra así que muy atento y ahorita le vamos a mandar a centro jugado ya está botando el agua entonces el equipo ya está operativo pero vamos a analizar luego abajo porque ahorita no la puedo voltear no es cierto porque necesito girar para voltear y revisar los elementos que sí que vamos a ver que no que es lo que se hizo vas a ponerte pilas así que esperamos un segundo y el mismo voto y pusimos un trapito para hacer un test una prueba está la hora la verdad es a mí me gusta sinceramente es es bonita no el diseño es chévere el acabado y crear una pequeña buena mano una limpieza con desengrasante ya que era mejor así que ahí viene luego la etapa de centro y jugado ahí viene el primer pulso porque son como cinco pulsos para obviamente para vencer la inercia no es cierto vence la inercia y y acoge velocidad acelera y centrifuga quíz emoción y y y y y y y y y Gracias.